Francisco no se queda callado en preguntas y asegura que el peor equipo por el que pasó en la ciudad de la de las cajas fue en Beta. Cabe aclarar que Karolain tuvo un trago amargo cuando ganó el desafío de capitán Asunto Arandu, pues en su afán de elegir a los competidores más fuertes descuidó a Francisco, quien terminó en Omega, pues empacó sus pertenencias y se emocionó al llegar a la casa vecina. Al respecto, el exparticipante cuenta que fue en realidad lo que pasó y la razón por la que no se sentía del todo bien con sus compañeros. Beta, ahí no me sentía cómodo, no es que no es tanto la gente sino la vibra y solo hacía mi trabajo, es que yo siento que el de la mala vibra era yo porque todos allá estaban en otra, como que todos en confianza y yo retirado, no sé, tal vez yo soy así, tranquilo y no me gusta socializar mucho, explicó Francisco. Lo cierto es que el operario de aseo fue el invitado especial a sentenciado al podcast de Karakol Televisión y el desafío y en esta ocasión Francisco se sinceró sobre su paso por el centro de rehabilitación, pues afirma que al salir de allí tuvo la oportunidad de ver la vida desde una perspectiva diferente y entendió que tiene a su alrededor a personas que lo apoyan incondicionalmente, incluso cuando las cosas se pueden poner complicadas.